Una fecha que resulta significativa para los pequeños es cuando finalizan su educación preescolar y pasan a la primaria. Sin embargo, en las condiciones de pandemia ha sido un trabajo difícil en donde se han tenido que adaptar al confinamiento y a recibir clases a distancia, más no por ello, esto debía pasar desapercibido. Es muy importante tener la confianza de que tenemos los protocolos y que se trabajó y se organizó con tiempo para hacer este, ahora sí, este pequeño acto, porque pues ahora sí nos rebasó la pandemia y pues no nos queda otra más que adaptarnos. En el Jardín de Niños, Berta Bonglumer, la organización corrió a cargo de las maestras de cuatro grupos, 20 niños cada uno, quienes con el apoyo de los padres de familia hicieron esta fecha inolvidable por su originalidad. Es la graduación de los niños de Berta Bonglumer, Jardín de Niños, pues les van a entregar sus papeles pero nada más como en caravana. Quisimos dejar pasar el momento para los niños y bueno, organizamos con apoyo de nuestra directora y de la Secretaría de Tránsito que nos apoyaron del otro lado de la avenida. Venimos cubriendo lo que son las normas de sanidad, solo papás y pues hermanitos. La única manera de que también los niños puedan conocerse, porque no es lo mismo estarlos, bueno, conviviendo a través de un monitor y pues a que se vean un ratito. Contentos de que por fin ya sea su clausura y que ya al menos convivir un ratito. Algo nuevo, igual para los padres. Hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Todos los niños recibieron un regalito de parte de sus maestras y su certificado de preescolar en medio de la bulla de los padres en sus coches adornados y que contagiaba a los demás conductores para sumarse a la alegría de los pequeños. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.